Eduardo Contreras hace ocho días fue secuestrado en Cerro Burgos, piloto náutico en misión médica, piloto de la ambulancia del hospital de San Antonio de Padua. Continúa la incertidumbre por el paradero del conductor de Puerto Wilches que desapareció en Simití Bolívar el pasado 14 de junio. Marchas en su nombre, clamando por su liberación, se siguen realizando mientras su familia aún no recibe noticias de su paradero. Hoy me encuentro aquí pidiendo la liberación de mi esposo Eduardo Contreras, quien fue retenido el 14 de junio después de llegar de su segundo viaje de remisión, quien fue a guardar su ambulancia y llegando a la cerraduría fue retenido por tres hombres armados y se lo llegaron con rumbo desconocido. Hoy quiero hacerle un llamado al gobierno, al comisionado de paz a que nos ayude a ver sobre el paradero de él. Hasta hoy son 11 días sin saber nada de él. Han pasado 10 días y todavía no se confirma si este caso se trate de un secuestro. Lo cierto es que Eudaldo Contreras, conductor de una ambulancia acuática, fue retenido en contra de su voluntad desde un embarcadero conocido como Cerro Burgos cuando regresaba de llevar a un paciente a Gamarra Cesar. Por tal razón, siguen clamando por su liberación. Porque para Dios nada será imposible. Y mientras haya esperanza, hay vida, hay gozo, hay alegría, hay amor. Y nosotros tenemos una esperanza grande y la tenemos solo en Dios. Porque dice su palabra, maldito el hombre que ponga la fe en aquel que es igual a mí. Pero benditos aquellos que sin haber visto, os hemos creído. Hasta la fecha, ningún grupo armado se ha responsabilizado de la autoría del hecho, lo que mantiene a sus familiares sumidos en la preocupación. Eudaldo Contreras, de 44 años y oriundo de Puerto Dulce, Santander, ha trabajado como conductor fluvial desde su juventud y actualmente está vinculado con la S, Hospital San Antonio de Padua, Ancimiti. Familiares y amigos siguen pidiendo noticias de su paradero y lo tienen sano y salvo de nuevo en su casa.